Hola a todos, soy Cervero, bienvenidos uno vez más a mi canal. Como veis, estamos con el SVU, esto es Roda tu Diamante. Y vamos a empezar a explicar ya la actitud que vamos a tomar. Hasta ahora, había que conseguir 250 medallas de un tiro basta. ¿250 medallas de un tiro basta? Vocaliza Cervero. Me faltan 4 nada más. Entonces, ¿qué actitud voy a tomar? Bueno, esa es la primera. Esa debería haber sido la segunda, pero bueno. Me toman el pelu. ¡Ole! ¡Puta madre, que joder! ¿A quién le explota el movido ese del medio para tocar las pelotas? Cervero, nada más. ¡Ole! ¡Ah, coño! Pero se ha matado al otro. ¿Pero qué pasa eso? ¿Explota toda la partida? No lo entiendo. ¿Dónde está eso? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Toma. Quíllalo. Y ya están los huevos de ti. Y ahí hay uno campeando, tío. ¡Uf! Vale, bien. A tomar por ahí. Vamos aquí a ver qué pasa. Bien, ese headshot. Nos faltan pocas. Os estaba comentando, ¿no? Cuatro comedores de un tiro basta. Me faltan. ¿Qué voy a hacer? Muy fácil. Muy fácil. ¡Hasta, tía, joder! Lo que voy a hacer... Bien. A ver si... Bien, me parece que ya llegué. Me parece que ya llegué. ¡No! No fue un tiro basta. ¡Cabrones! La voy a conseguir ahora. Venga. Está escondido el hijo Putin. O sea, que llevo ocho y aún no llevo las cuatro medias de un tiro basta. Qué cabronazo, tío. Es que son muchos los headmarkers que doy a diablo. Joder, el cabrón. Qué bien esquiva. Perdemos bravo. Perdemos bravo. Buena. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ponlo. Buena. Ya hemos conseguido todas las medallas de un tiro basta. Así que aquí está mi arma secreta. Sin accesorios. Sin accesorios y sin ventajas. ¿Por qué? Porque así el arte de la guerra y sufrimiento, que son dos de los desafíos, dos de los camuflajes que queremos conseguir. Necesitamos hacerlos unos sin accesorios y otros sin ventajas. Oh, va, que me quedo sin. Así que necesitamos 50 bajas. Hostia. Hostia. Qué buena es esa, Cerbero. Quiero ver la cámara de muerte. Preciosa mira. Joder. Sabes, por si me lo podía cargar, digo, no, no. O sea, me autolesiono para que así el chaval me pueda matar con mayor confianza, ¿no? Ahora sí que podemos hacer ya todo el spraying que queramos. Porque ya no necesitamos matar de un tiro basta, ¿no? Ahora se trata de matar, simple y llanamente. Matar. Matar y matar. Pegamos aquí. Y disparamos como cabrones, a saco. Vale. Mierda para mí. Mierda. Otra vez, tío. La puta costumbre que tengo de llevarla. Joder, qué asco. Qué asco, tío. Qué asco. La costumbre, tengo la costumbre de llevar lo que es la inserción en L2. Bien. Mal. Mal. Buena. Debe haber ahí dos. No. No. Más lejos. Joder, tío. No me jodas que no te han atravesado las balas. Y como os iba diciendo, ahora ya podéis hacer el spraying que queráis. Ya no hace falta apuntar a la cabeza ni pollas benditas, que se suele decir, ¿no? Ahora simplemente apuntar, disparar y matar. Conseguir 50 bajas para conseguir esos camuflajes que, os repito, son el arte de la guerra y sufrimiento. Son los dos que queremos conseguir. Así que sí, hay que hacer spraying se hace con dos cojones y punto y se acabó, ¿vale? Vale, me han matado por detrás. No veía un carajo, así que... Tenemos que llegar a las 50. Como veis, yo voy 16-13. Creo que llevaba 9, con lo cual... Pues bueno, ¿qué llevo? 7. De momento 7. Hay que llegar a las 50. Yo lo hago en este orden porque me es más cómodo, ¿no? Pero para gustos está claro que hay colores, que se suele decir, ¿no? Yo os recomiendo eso. Así que llegáis a las 250 medallas de un tiro basta. Os ponéis una clase sin accesorios y sin ventajas. Las dos cosas a la vez. Porque para qué vais a coger una clase solo con accesorios, matar a 50 y luego otra clase solo con ventajas y matar a 50. Es algo, pues... Para mí es un poco gastar el tiempo, ¿no? Para eso voy a pelo, a saco, sin accesorios, sin ventajas y con dos cojones que se suele decir y a tomar por culo, ¿no? Joder, tío. Es que lo de las cegadoras... Lo de las cegadoras es una pasada. Qué pasada. Bien. Enjambre en camino. Que no se sabe si es colega, si es enemigo. Lo que sí que se sabe es que es pura basura el enjambre, ¿no? Buena. Vamos a seguir apuntando para ahí porque van a estar por ahí escondidos seguramente. Bueno, aquí hay alguno. No. No hay ninguno, vale. Perfecto. Buena. Como ya os dije, se trata de matar. Da igual las medallas de un tiro basta. Solo hay que matar, ¿veis? Así que podéis hacer sprying. Y lo bueno es que como no tiene retroceso este rifle de precisión, o sea, comprobaréis que os ponéis ahí a disparar como cosacos y no pasa absolutamente nada. El rifle no se va para arriba ni nada. A ver, se va, pero apenas se va, ¿no? Para que comprendáis. Pues podéis darle sin miedo. Le dais caña al R1 ahí como jabatos. Estáis a saco. Lo único que os baja la precisión, claro. Ya sabéis que la precisión va en los tiros que acertáis por los tiros que falláis, lógicamente. Pero por el resto no tengáis problema en apuntar ahí y quemar el R1. ¿Veis? Lo que va es de matar. Ahora mismo va de matar, no va de otra cosa. Así que vamos a matar. O vamos a intentar matar, ¿no? No lo veo, no lo veo. Es que no lo veo, tío. Es que da igual porque no te veo. Un corazoncito lleva, por Dios. Por Dios, qué delicado. A ver, ¿vendrán a tomar A? ¿No vendrán a tomar A? No. Parece que están arriba a saco. Parece que se los han cargado a todos ya. A ver si... Si hay alguno por ahí acostado. No veo absolutamente a ninguno. Lo cual ya era difícil. Aún no me cargué nada más. Me cago hasta en la puta, tío. Pues vamos a ir avanzando en esas... En esas 50 bajas sin accesorios, sin ventajas. Qué gracioso es cuando sale volando el enemigo, tío. Es súper coñero, ¿no? Eso sí, es que este es el problema. Cuando entráis en una partida donde todo Dios tira mierda, pues comprobáis que es que os quedéis sin enemigos a los que disparar, ¿no? O sea, es que se va todo Dios de la partida. ¿Veis? Esparar a saco, sin problema. Da igual que gastéis 40... Yo sé que jode, pero... Llegados a este punto ya da igual que gastéis dos balas que 40, ¿no? Lo que necesitáis son 50 bajas y punto. No queréis nada más. Claro, perdemos C. Se meten ahí en el spawn. Cambia el spawn. Hay que ir para el otro. Bueno, bueno, bueno. Está todo, todo, todo el mundo aquí reunido. Pasándolo de puta madre. Joder, no lo vi. Bien. Vamos a tirar la inserción otra vez. Y vamos a asomarnos ahí un poquillo a ver qué pasa. Sí, venga, que voy a aparecer en la inserción. ¿Te crees que soy gilipollas? Me cago hasta la leche. Necesito más y más y más y más bajas. Pero como ya os repito... Lo malo de jugar con gente que te tira mazo de rachas, pues es esto, ¿no? Que el spawn cambia seguido. Bueno, vale. Venga ya, ¿y ese qué hace ahí? Pues bueno, os repito. Cambia el spawn y hay que... Joder, tío. Y hay que joderse, hay que joderse. Cambia para un lado, cambia para el otro. Matan gente, ellos matan gente a saco. Como veis, el primero lleva 69 bajas. Pero claro, a costa de los demás, ¿no? Nos aparece la gente por detrás. Y no encontramos a ni Dios. A ni Dios. Os voy a mostrar ahora el camuflaje. Para que veáis que ya hemos conseguido las medallas de un tiro basta. Que ya vamos a empezar con lo gordo. A ver si nos sacamos sanguinarios. Y toda esa movida. Porque sabéis que es donde más se suda. Con los sanguinarios. Y también con estas 50 bajas sin accesorios. Y sin ventajas. Así que os voy a mostrar la actualización. Os voy a mostrar cómo estamos. Cómo voy con el desafío, etc. Para que lo veáis. Mirad, toda esta gente entró nueva en la partida. Os voy a mostrar cómo va la cosa. Para que os situéis un poco. Ahí tenéis. Cryptech Typhon. Vamos a ver. 9 de un tiro basta. Bueno, 10 tiros a la cabeza. Vamos a tirar para atrás. Y os muestro. Crear una clase. Vamos a venir aquí. Y ponemos el Critep Typhon. Ya. Ya lo podemos usar. Ya lo voy a poner para la siguiente partida. La verdad es que es un camuflaje que está bastante bien. Así que vamos a ver. Fibra de carbono. 10 medallas de tiro lejano. Ya llevamos 3. Como siempre os digo. Turbine está muy bien para esto. Y Meltdown. También está bastante bien. Creo que de ventana a ventana también cuenta como tiro lejano. Creo. Y si no. Pues desde el medio hasta el fondo. Que se ve bastante. También es tiro lejano. Sufrimiento. Veis. 17 de 50. Que es sin accesorios. Y el arte de la guerra. 17 de 50. Sin ventajas. Con lo cual. Veis. Ya voy haciendo los dos a la vez. Con lo cual. Vamos mejorando. 5 medallas de doble baja. Ya sabéis. Matar a 2 rápido. No se trata 2 de una bala. No os confundáis. Es matar a 2 personas rápido. Calaveras. Los 10 sanguinarios. Esto es donde todo el mundo se lía. Donde generalmente nos liamos todos. ¿Por qué no reconocerlo? Y aquí voy a enseñar cómo los voy a conseguir yo. A ver si me va bien la cosa. Si no. El caso es que hay que conseguir 10. Para al final conseguir el oro. Espero que os haya gustado el episodio. Espero que sigáis aquí. Ya sabéis. Si llegáis a 50 likes. Subo otro episodio más. Si os ha gustado. Acordaros todos de darle a like. Por favor. Espero que volváis. A por más. Como no. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Chao. Chao.